Buenos días a todos. Son las diez y tres minutos y vamos a empezar la última de las cinco sesiones de los cinco retos para los alojamientos turísticos que ha organizado Turismo de la Generalitat Valenciana y que estamos coordinando desde Forst, Escuela de Negocios Turísticos. Yo soy Javier Jiménez, soy el director de Forst y hoy, en el último, la verdad es que hemos batido récord de inscritos y récord de asistentes. En estos momentos hay 430 personas escuchándonos. Os damos a todos los buenos días. Hoy vamos a hablar de los nuevos protocolos sanitarios del sector alojamiento. Para ello, hemos contado con una asociación a la que muchos de los que estáis aquí perteneceréis, muchos otros conoceréis. Sabemos que no solo está viéndonos gente de la comunidad valenciana, sino que también nos está viendo gente de diferentes partes de España, incluso gente de Latinoamérica. Pero bueno, yo os lo explico. Os veis que es la patronal hotelera, la asociación de alojamientos y hoteles de Benidorm y la Costa Blanca, también de Valencia, una de las asociaciones que hay en Valencia. Y es una asociación que ha trabajado mucho desde el minuto uno en todo este tipo de protocolos, por su parte y también en colaboración con la CED, con la patronal hotelera. Hoy tenemos en este webinar a Nuria Montes, que es la secretaria general de OSBEC, y a Jordi Sanjuan, que es el director de todo el área de salud de OSBEC. Buenos días a los dos. Os informo que, bueno, simplemente estos fueron los cinco retos. Creo que casi, bueno, muchos de vosotros ya habéis venido. Núria, además, es profesora del máster de edición de hoteles de nuestra escuela. Y, bueno, a Jordi Sanjuan. Algunos ya los conocéis porque, además, está dando muchas charlas en este sentido. Y, de hecho, después, si no me equivoco mal, si no me confundo, tiene otra. La línea, por ajustar un poquito las expectativas, la línea que nosotros vamos a trabajar, básicamente, es una línea a nivel estratégico. En una hora es imposible hablar de cada uno de los protocolos con detalle, pero sí es verdad que estableceremos una charla en donde participarán los dos de aproximadamente entre 50 minutos y una hora. Y, a partir de ahí, se abrirá un turno de preguntas que podéis escribir en la parte de preguntas que tenéis en vuestro panel de control que tenéis a la derecha. Podéis ir escribiéndolas y de ahí se hará una selección. Prevemos muchísimas preguntas porque hay mucha gente y, además, hay muchas dudas sobre este tema. Normalmente estamos unos 20 minutos, aproximadamente, contestando dudas. Quizá, dependiendo de la agenda, tanto de Jordi como de Núria, podemos hablarnos un poquito más por la importancia del tema. Vosotros, tanto de Núria como Jordi nos decís, pero podéis ir escribiéndolas y, a partir de aquí, yo me callo, os doy paso y, nada, espero que podamos arrojar algo de luz, aunque, insisto, todos son dudas muy, 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 muy concretas y, bueno, trataremos de arrojar la máxima luz, pero entiendo que es imposible responder absolutamente a todas. Núria, ¿tienes ahora acceso a la presentación? Ahí ya aparece. Buenos días. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por tus palabras. Decirte que, bueno, te has olvidado de que también somos Asociación Empresarial en Castellón. Nuestro ámbito es de Comunidad Valenciana desde hace ya varios años y también en Castellón tenemos un montón de establecimientos asociados. Así que, un saludo también a la gente de Castellón, de los 486 que nos estáis viendo y escuchando. La verdad que es abrumadora la asistencia que estamos teniendo a los diferentes webinars que estáis desarrollando. Núria, 720 inscritos, ¿eh? 720 inscritos. 488 ahora, pero 720 inscritos. Los que faltan son los que madrugan un poquito menos, ¿no? Pero se incorporarán. Deciros ya, antes de empezar, deciros que no vamos a dejar ninguna pregunta sin contestar. Es decir, todas aquellas que nos puedan ser contestadas por el chat o por el horario que tenemos establecido, las contestaremos a posteriori. Os dejaremos nuestros correos electrónicos para que cualquiera de los asistentes, seáis o no seáis asociados a OSBEC, nos podáis preguntar todas aquellas dudas. Porque desde esta organización y desde, ya no voy a decir el minuto cero, sino el minuto menos 20 de esta crisis que ya la veíamos venir, desgraciadamente, nos hemos puesto a disposición de todo el sector y todo el trabajo que estamos haciendo en materia de COVID-19, pues está abierto a cualquier empresa, a cualquier profesional turístico de la comunidad valenciana y del resto de España, porque entendemos que esto no puede ser un problema solamente de unos pocos y que las soluciones colaborativas o la colaboración máxima y desinteresada en esta materia tiene que ser una de las premisas sobre las que cimentemos nuestra recuperación económica y empresarial, que es ahora en lo que nos tenemos que centrar. Javier, la Escuela Forza y Turismo Comunidad Valenciana nos han invitado a hablar del tema de los protocolos sanitarios. La verdad que todos los webinars anteriores que se han hecho en esta serie de cinco píldoras han sido tremendamente interesantes y se han visto muchísimos otros aspectos. Así que a mí me vais a permitir que nosotros nos centremos desde un punto de vista estratégico, pero mucho más desde el punto de vista sanitario. Mi parte consistirá en cuál es nuestra visión de la crisis en el sector, desde el punto de vista sanitario, cuáles son las soluciones que pensamos que se tienen que poner en marcha. Y Jordi os hará la explicación más de carácter técnico en cuanto a las guías y protocolos sanitarios. Deciros además que toda la información que os vamos a dar hoy está prácticamente actualizada a esta mañana, cuando en el BOE de esta mañana nos hemos desayunado, los que desayunamos muy pronto, con la nueva orden del Ministerio de Sanidad sobre el uso obligatorio de mascarilla. Vamos a por ello y empezamos nuestra exposición diciendo que nosotros vemos muy difícil y muy complicada la convivencia del turismo con una enfermedad como la COVID-19. Así que pensamos que una gran parte de nuestra recuperación futura no está en nuestras manos, sino que está en manos de la ciencia y de la sanidad a través de una vacuna o una cura o un tratamiento que rebaje la gravedad de esta enfermedad a algo tolerable. Para nosotros, para la sociedad, una enfermedad con una mortalidad del 10%, tal y como hemos visto y hemos asistido todos los días, no es algo admisible y es algo absolutamente incompatible con una enfermedad turística, con una actividad turística, perdón. Por eso vamos a insistir y lo haré durante mi intervención, que es muy necesario este plan de protección del turismo español para permitir precisamente nuestra supervivencia hasta que la ciencia nos dé la solución a la pandemia. Al ser una enfermedad que está golpeando por igual a todos los países del mundo, sea más desarrollado, sea menos desarrollado, Estados Unidos es uno de los principales afectados, hará que el interés de los laboratorios de la industria farmacéutica de la sanidad mundial en encontrar una vacuna lo antes posible o en encontrar una cura lo antes posible acelere este proceso, con lo cual esto, entre comillas, rema a nuestro favor. Estas son las mejores noticias que nos podemos encontrar. Esta noticia es del pasado de ayer, esta es una de las pantallazos que hice publicado en La Vanguardia, donde ya hay esperanzadoras noticias sobre la vacuna del COVID probada con mucho éxito, una empresa americana que empezaría a hacer ya fase 2, fase 3 en las próximas semanas y podría estar en producción antes de final de año para Estados Unidos y en producción para el resto del mundo a principios del 2021. Obviamente, esta sería la mejor noticia que nos podríamos encontrar, mucha más, es mucho mejor noticia que la de pasamos a fase 1 y podemos abrir hoteles, indudablemente. Esta va a ser la base de nuestra recuperación. Sabéis que desde Osbeck, al principio de la crisis, nosotros hacíamos un panorama, incluso hacíamos una previsión que el turismo tendría una complicada gestión hasta la primavera de 2021 y me consta que fuimos muy, muy, muy criticados por ello. Sin embargo, advierto que nada nos gustaría más que estar equivocados en nuestras predicciones. Nada nos gustaría más. Obviamente, si esta vacuna, en lugar de estar para final de año, puede estar para este verano, pues sería, vamos, la mejor de las noticias que podíamos recibir. Pero pensamos que hacemos un flaco favor a todo el sector no estableciendo escenarios realistas. Realistas, obviamente, escenarios optimistas, escenarios en los que se pueda permitir cierta actividad, pero escenarios muy realistas. Y esta gente de Deloitte fueron de los primeros que sacaron una gráfica en la que reflejaban un poco aquello que nosotros decíamos. Esta es la gráfica ya actualizada al mes de mayo, la última versión de su panel de consumo que han sacado. Y como veis, la línea roja es la línea del alojamiento. Estamos absolutamente todavía en una caída en un mes de junio prácticamente del 100% respecto del año pasado. Y solamente a partir de mediados de junio, en julio, empezaríamos una ligera recuperación. Pero, como podéis ver, prácticamente se pierde con pérdidas de entre el 35% o 40% incluso para los primeros meses del próximo año. Con lo cual, bueno, pues los grandes paneles del consumo no parece que están demasiado alejados de las teorías que nosotros tenemos. Obviamente que esta curva se mueva hacia arriba significa que va a haber operación turística y operación hotelera. Pero, bueno, vamos a ver en qué condiciones se produce. Si alguno de vosotros no conocéis este informe de Deloitte, que ya os digo, la última versión está actualizada la semana pasada con datos del mes de mayo, pedírnoslo, está en nuestro Padlet de documentación, porque es la verdad que un informe muy interesante y uno de los mejores estudios que se han hecho hasta el momento sobre previsiones de los distintos elementos del consumo nacional e internacional. Y si no fuera poco, aparte de los de Deloitte, este fin de semana nos encontramos con un estudio de Stanjam Partenon que ha hecho un panel también de perspectivas de consumo turístico para los próximos meses. Entonces, aprovecho y adelanto que la próxima semana tenemos una presentación de este estudio, posiblemente lo tenemos que confirmar, pero será el próximo miércoles, donde nos darán cumplida información. Pero esta es una de las principales conclusiones y es que dice que en España el 50% de los turistas o de la población no cree que se vayan a dar las condiciones oportunas para hacer turismo. Hay otro 50% que sí, por lo tanto podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Un 10% dice que hará vacaciones en España, pero que cambiará de destino por uno menos masificado. Otro que 19% dirá que sí, que hará vacaciones en España según lo planeado. Un 8% dice que tenía pensado irse al extranjero, pero que por las circunstancias actuales se quedará en España. Un 9% continuará con su intención de irse de vacaciones al extranjero y un 4% no sabe, no contesta. Fijaros cómo es curioso, y estos son datos absolutamente curiosos y estadísticos, donde los porcentajes más importantes de gente que quiere salir de vacaciones, que son los más bajos de la parte azul de la izquierda, 43% en Castilla-La Mancha, 43% en la Comunidad de Madrid, simplemente porque en estas dos comunidades hace un calor de mil demonios durante el verano, la que menos ganas de salirte de Galicia, que ciertamente goza de unas condiciones climáticas, o País Vasco goza de unas condiciones climáticas mucho más favorables en las próximas semanas. Repito, este es un panel de consumo muy interesante y viene también a confirmar un poco la primera gráfica que había puesto. Si tenemos un inicio del verano sin turismo internacional de momento, con lo cual hace que tengamos, sobre todo en muchas zonas de la Comunidad Valenciana, el 50% de nuestros turistas, no en zonas como Castellón o como Gandía, donde el turismo nacional es muy importante, pero si contamos solo con el 50% del turismo, porque otro 50% es internacional y no puede venir, y de ese 50%, el 50% es a mitad, también dice que no se dan las condiciones para hacer vacaciones en los próximos meses, realmente estamos confirmando los datos que nos hará de este 25% de actividad, que es lo que se podría intuir de las gráficas de Deloitte, que en el mejor de los casos podríamos tener en los próximos meses. Por eso, con estos indicadores económicos, no parece que toda la industria hotelera tenga opción, la industria hotelera y la industria del alojamiento tenga opción de abrir en los próximos meses, por lo tanto, será necesaria este plan de protección. Y las bases en las que nosotros hablamos para este plan de protección del turismo, son por un lado unas bases, las más importantes, que son las de carácter laboral. Tuvimos el pasado viernes a Chimo Baño, que es uno de los máximos especialistas de derecho laboral, y que explicó perfectamente cuál es la situación, además también con importantes novedades que se habían producido el día anterior de los ERTE por fuerza mayor y estos nuevos ERTE por fuerza mayor parcial. Nuestra intención es que las empresas que decidan no abrir, mantengan la situación de fuerza mayor total y además una fuerza mayor completamente bonificada, independientemente del tamaño de la empresa. Porque limitar el tamaño o la bonificación a empresas de menos de 50 y perjudicar a las empresas de más de 50, carga mucho los costes con cargo al alojamiento hotelero, porque prácticamente todas las empresas superan esa cantidad de trabajadores. La segunda de las bases, obviamente, es un escenario financiero fiscal. También habéis hablado del mismo en las pasadas píldoras. Obviamente pasa por una obligación de renegociar préstamos hipotecarios, tener financiación, tener tesorería y además un régimen fiscal muy, muy favorable que contemple el parón de actividad económica. Y ahí tienen mucho que decir las tres autoridades, tanto la estatal como la autonómica como la local. Y insisto en lo de la local porque hemos pedido a todos los municipios en los que tenemos representación que hagan el esfuerzo, tienen además margen para ello, que hagan el esfuerzo de rebajar los impuestos a las empresas turísticas en los próximos meses y desgraciadamente hasta la fecha de hoy ninguno de estos municipios ha dado una respuesta. Bueno, sí, han dado la callada por respuesta. La tercera de los pilares es este pilar sanitario al que nos vamos a centrar hoy, que tiene que estar muy ajustado a los planes de desescalada y a la nueva normalidad y que obviamente contará con unas iniciativas. Hay desde el punto de vista empresarial los que sean valientes y decidan tirar adelante con su producto que nos distinguirán del éxito o del fracaso de esta iniciativa. Y por último, las iniciativas tan importantes de comunicación porque la promoción permanente va a ser uno de los criterios fundamentales. Pero una promoción, volvemos a insistir, realista, basada en estrategias y en principios reales. No, en este momento, más que nunca, no podemos engañar a nuestros clientes. Vivimos en una montaña rusa durante los últimos 67 días. A mí personalmente, y me imagino que muchos de vosotros tenéis la misma sensación, de estar subidos en una montaña rusa cada día. Hay días en los que subimos, hay días en los que bajamos y hay días en los que subimos y bajamos docenas de veces durante las horas del día laboral. Y vivimos una eterna duda. Dudo entre abro mi hotel. A principio de esta pandemia podríamos pensar que podríamos abrir a mediados de mayo, luego ya podemos abrir en junio. Abriremos en julio, abriremos a lo mejor en otoño. Sigo cerrado, ¿cómo me afecta esto para los ERTE que afectan a mi plantilla? ¿Qué voy a hacer con mis impuestos? Ya hemos hablado de ello. ¿Cómo voy a controlar los costes durante el tiempo que sigo cerrado? Sabemos que ahora mismo hay muchas empresas que todavía estas variables no las tienen despejadas y siguen viviendo en esta eterna duda. Y desgraciadamente, la realidad legislativa y los bandazos que dan en algunas cuestiones básicas para nosotros este gobierno siguen haciéndonos estar en esa duda. Yo opino que este gobierno, simplemente por la importancia que tiene el turismo en la economía española, a pesar de que hay algunos de ese gobierno que piensan que no lo tiene, debería tener ya el plan preparado. Y personalmente me asusta mucho que no lo tengan hecho. Con lo cual seguiremos insistiendo en que es algo absolutamente fundamental para garantizar nuestra supervivencia. Esta frase es mía y hablo de la nueva normalidad. Y resumo que la nueva normalidad, en mi opinión, tiene mucho más de nueva que de normalidad. Es decir, yo quiero... Y ya os digo, en todas estas afirmaciones vuelvo a lo que decía al principio. Ojalá me equivoque en esto. Y ojalá a partir del mes de julio sea más normalidad, como entendemos normalidad. Es decir, volver al estado anterior, a lo que teníamos antes de marzo de 2020, que a una cosa nueva. Pero, sin embargo, todo nos hace pensar que no. Aquel hotelero, aquel empresario que piense que cuando llegue lo que el gobierno ha denominado la nueva normalidad a partir del 1 de julio, será que volveremos a estar en la misma situación de antes, creemos que parte de unas premisas absolutamente equivocadas. La nueva normalidad es nueva, pero tiene poco de normalidad. Y habrá cuestiones que vamos a implantar en aquellas empresas que estén abriendo las próximas semanas y han venido para quedarse, al menos para quedarse, hasta que tengamos la solución científica a la enfermedad. En esta noticia que salía publicada el pasado sábado en el diario Información de Alicante, la verdad que mi amigo Benito, que es un absoluto conocedor del sector, hacía un resumen bastante interesante sobre cómo lo serían los hoteles, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Si no lo habéis leído, en buscarlo, en nuestro resumen de prensa aparece esta noticia y que la quiera se la podemos enviar. Además, hacía referencia precisamente al webinar que había organizado también FOST y Turismo y Comunidad Valenciana, con el director corporativo de marketing de Palladium, Diego Fernández, donde él ya advertía que el contacto físico será aquello que tenga que ser revisado y analizado. Y desgraciadamente nuestra actividad, el contacto físico, es una de las premisas fundamentales, con lo cual vamos a estar especialmente afectados. Hay otras industrias que pueden tener otro funcionamiento diferente o se pueden ver menos distorsionadas, pero la actividad hotelera y la actividad turística en especial, porque fijaros, hay hoteles, por ejemplo, hoteles de ciudad, hoteles de negocio, que obviamente la parte de reuniones de empresas sí, pero la parte de alojamiento normal prácticamente puede no tener demasiadas afectaciones. Pero lo que es el turismo en sí como actividad va a estar tremendamente afectada. En este artículo se mencionan palabras súper importantes, como es la garantía higiénica y sanitaria y la seguridad. De verdad, estas palabras tenemos que grabarlas a fuego porque será lo que haga que salgamos con éxito de los próximos meses que van a ser tremendamente complicados. También destaca una de las áreas del turismo que puede tener una oportunidad importante y es el turismo de lujo o el turismo de alta gama. Este producto está muy especializado en proporcionar a los clientes todo aquello que necesitan en su momento, digamos, satisfacer sus caprichos, con lo cual tiene una capacidad de reinvención mucho más importante respecto a las actuales circunstancias y es posible que este segmento pueda operar con una cierta normalidad. Seguramente además porque también son establecimientos con espacios más amplios, donde el contacto entre personas es menor, donde la experiencia es muchísimo más personalizada y donde además sus clientes, por su condición de ser clientes de lujo, pues estarán menos afectados por las consecuencias económicas de la propia crisis del COVID. También hace este artículo un resumen de lo que nosotros, el modelo por el que nosotros apostamos, y apostamos por un bufé asistido, donde ya no te podrá servir tú la comida, donde todo aquello que pueda estar protegido e individualizado debe estarlo, por retirar productos que se habían incorporado como los manteles reutilizables, a partir de ahora volvemos otra vez, mantel de papel, mantel de tela, por supuesto que se tiene que cambiar de servicio en servicio, higienizar con lavados superiores a 60 grados. Vamos incluso hasta simplificar los uniformes del personal, prácticamente se eliminarán todos aquellos elementos que no puedan ser lavados diariamente a más de 60 grados, con lo cual chaquetas y todo aquello que requiera de tintorería o de lavandería quedará afuera porque obviamente es imposible higienizarlo cada día. Hablamos de que tenemos que reinventar todo el espacio lúdico para el próximo verano, porque a pesar de que sean pocos, que sea algo reducido, necesitamos poder dar al cliente una experiencia diferente pero satisfactoria. Si no logramos esto, si no logramos dar esta experiencia satisfactoria, estaremos fracasando en nuestro objetivo. Estas son las fases de desescalada, este cuadro está actualizado a la fase 2, que gracias a que tenemos la iniciativa de Formentera, La Graciosa, La Gomera, tenemos un adelanto, o sea, el gobierno nos informa con una semana de adelanto de cuáles son las cosas que nos van a venir después al resto, porque como nos regula para estas zonas, pues ya podemos un poco ver qué es lo que nos va a pasar. Como os digo, la fase 2 es la que está actualizada. Bueno, aquí no lo veo. Y hablamos ya que podemos abrir, cuando entremos en fase 2, ahora se discute, el gobierno valenciano parece que no va a pedir la fase 2 para la próxima semana, sino que va a esperar una semana más para entrar toda la comunidad en su conjunto. En los hoteles podremos abrir los que estén abiertos, se podrán abrir ya zonas comunes. Los restaurantes y cafeterías seguirán los patrones de hostelería y restaurantes en general. Las actividades de animación podremos hacerlas preferentemente al aire libre con un máximo de 20 personas y garantizando siempre el distanciamiento social entre ellas. Podremos abrir piscinas y spas a un 30% de su aforo y con un sistema de concertación previa y anuncian ya que a partir de la fase 2 las playas, que es uno de nuestros recursos turísticos principales, estarán abiertas también con medidas de distancia social. Bueno, aquí tenéis, todavía no se podrá circular entre comunidades autónomas, pero sí que se permite la circulación por la provincia libremente. Y han introducido una nueva modificación en el tema de banquetes y eventos sociales donde se permitirán las bodas hasta un máximo de 100 personas ya en esta fase. En todo tipo de instalaciones, ya sean espacios al aire libre y cerrados, siempre que no se supone el 50% de su aforo y en todo caso con el límite de 100 personas. Muy importante para nosotros, la información al cliente. Es absolutamente fundamental que los clientes, aquellos hoteles que decidan y que sean valientes y decían la apertura, informen a todos sus clientes en todo momento de los servicios que quedan modificados, de las medidas de seguridad que tienen que asumir. Nosotros hemos redactado un modelo de compromiso de cumplimiento, además en el que el cliente se hace responsable, no solamente él, sino toda la unidad familiar, incluso los menores de edad, a cumplir las obligaciones en materia de medidas de seguridad y de prevención de COVID-19. Y en el caso de que se incumplan dichas obligaciones, el establecimiento podrá proceder a la rescisión inmediata de su contrato de alojamiento cancelando su reserva sin devolución alguna, su estancia sin derecho a devolución alguna. Es uno de los modelos, además, que lo tenemos en inglés y en castellano, que ya hemos empezado a distribuir, para que en todas las reservas se firme este compromiso y con ello, bueno, pues realmente lo que intentamos con ello no es tanto cancelar reservas, sino que la gente cumpla con las medidas de seguridad, porque al final la garantía sanitaria es lo que necesitamos perseguir. Una de las cuestiones que nos han preguntado mucho, y ahora os comentará Jordi quizá una pincelada, es qué ocurre si tenemos un caso de un COVID positivo en el hotel durante nuestra nueva aventura que vamos a abrir. Hay un protocolo que lo tenemos definido en nuestra guía, hay numerosos interrogantes sobre quién corre con el coste de esa estancia, y por ello estamos trabajando en un producto de seguro de cobertura, un producto competitivo que dé seguridad al turista y al hotelero, que cubra precisamente estos riesgos. Es posible que la autoridad sanitaria pudiera decidir que el cliente se tiene que quedar en cuarentena dentro de las instalaciones del hotel. ¿Quién corre con estos 15 días de estancia? Pues el seguro lo cubriría. Podríamos vernos en la circunstancia de que la autoridad sanitaria, ahora dicen, y hemos escuchado y hemos leído alguna noticia, que se reafirman en que aquella idea de poner en cuarentena el primer hotel de Tenerife con casi mil clientes dentro era una idea acertada. En nuestro juicio obviamente no lo es, pero bueno, para gustos los colores, ¿no? ¿Qué ocurriría con esto también? Y es un seguro, intentamos que sea además un seguro tan económico que pueda ser fácilmente trasladable al cliente final en su reserva porque le dará una garantía de estar cubierto ante cualquier circunstancia que pudiera ocurrir. Nos han preguntado también muchas veces por el tema de certificados y sellos que ahora mismo están tan de moda, ¿no? Los hemos clasificado en cuatro versiones. Tenemos el sello COVID-free. Obviamente no hace falta decir que esto nos parece una auténtica barbaridad, ¿no? Primero porque nadie puede garantizar COVID-free de nada. Esta enfermedad y su medio de transmisión hace que ninguno podamos ser garante de nada, con lo cual desaconsejamos el uso de este tipo de sellos porque además la responsabilidad agravada en el caso de que ocurriera cualquier brote, cualquier contagio en alguien que tiene este sello puesto podría ser superior a si no lo tuvieras, con lo cual nosotros lo desaconsejamos. Luego tenemos el sello que ha creado el ICTE, que este ya se llama Safe Touring Certified. El ICTE, la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio le encargaron la elaboración de las guías de los distintos subsectores que regula, ¿no? Hicieron una regulación ciertamente mejorable, pero además de hacer esta regulación de estas guías de manera sorpresiva, sorpresiva para nosotros porque no lo conocíamos antes, creó este sello, que es un sello certificable, exactamente igual que certifica el sello Q de calidad del ICTE. Un sello que tiene un coste, un coste nada desdeñable, importante y que, bueno, tampoco tenemos demasiado entusiasmo por su aplicación, ¿no? Luego tenemos lo que nosotros denominamos las especies exóticas. Siempre, en cualquier crisis, como dice, esto es una palabra de Jordi, en cualquier crisis salen inventos exóticos y ahora nos ha salido el ozono, los rayos uva, los desinfectantes de textiles y cosas así, ¿no? Os he puesto un ejemplo de una organización de taxi que tiene los taxis desinfectados con ozono, ¿no? El ozono no forma parte de la lista de desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad y nosotros desde el minuto uno desaconsejamos su uso, su contratación, su compra, porque no solamente no hace nada contra el COVID-19, no está demostrada su eficacia contra el COVID-19, sino porque además puede ser tremendamente perjudicial para las personas la utilización de esta tecnología. Y por último, tenemos el ejemplo de la declaración responsable, que es algo que nos suscita alguna simpatía más porque implica muy mucho que el establecimiento ha hecho un buen trabajo y es el sistema que ha adoptado Turismo de Portugal para sus empresas, donde una autoridad pública se implica en garantizar que todas las empresas, toda la industria turística, ha puesto en marcha los protocolos necesarios para la prevención del COVID-19. Obviamente, este sello no tiene nada que ver y es un sello además gratuito, este de Turismo de Portugal, ni con el COVID-free, ni con el sello del ICTE, ni con el ozono. Porque para nosotros lo verdaderamente importante es realmente el procedimiento. aparte de que tú puedas tener un sello, lo que realmente va a marcar la diferencia es que se hayan hecho los deberes de verdad, que las empresas ya hayan descendido, o sea, que la dirección haya descendido hasta el punto más recóndido de su establecimiento, de su empresa, y haya establecido con sus trabajadores, con su personal, con su infraestructura, con su tamaño, con su distribución, cuáles son las medidas aplicables a ese establecimiento concreto. Y aquí ya lo advertimos, no sirve de nada el copia-pega. No nos servirá para nada. Podemos tener un certificado con un sistema de copia-pega y tuneado un documento, pero realmente al final esto no son normas que no tengan una afectación más allá de calidad, de reconocimiento, no, no, aquí estamos jugando con la salud y la salud de las personas. Por lo tanto, es muy importante. Y en este procedimiento es importante garantizar el cumplimiento legal, que para las empresas no es fácil porque el BOE nos da sorpresas cada día. Yo cuando me levanto por la mañana ya te levantas con un poco de ansiedad de no saber qué te vas a encontrar en el BOE en esa mañana. Recomendamos también acercarse a las guías sectoriales. La que hemos publicado nosotros para el sector hotelero y de alojamiento turístico, creemos, al menos de las que hemos visto, que es la más completa, la que está actualizada y la que mayor información proporciona a las empresas para poder hacer ese trabajo de adaptación de las medidas a su realidad concreta. Ya lo he dicho, no vale el copiar y pegar. La especialidad y la especificación es algo fundamental en este sentido. Y la garantía, perdonadme, la garantía. no es una garantía infalible el que hayamos hecho esto, pero, parafraseando el lema de Forge, si haces cosas bien, pasan cosas, en este caso, vuelves. Yo os presento a nuestro equipo. Este es nuestro equipo técnico de salud, porque todo este trabajo que hacemos no lo hacemos solos, ni por ciencia infusa. Jordi es el que dirige los servicios sanitarios de OSBEC y ahora mismo está acompañado de AIDA, son los dos que tenemos en grande, porque son los dos que ahora mismo están en activo, y tenemos tres en pequeñito, porque son dos personas que están ahora mismo en la recámara, Joan, Leire y Teresa, ellos están afectados, como en vuestras empresas, exactamente igual, en un ERTE, pero esperamos que una vez que empecemos a recuperar la actividad hotelera, también se puedan volver a reactivar en nuestro equipo. No habrá otra organización que tenga un equipo como este, y fruto de lo que nosotros hacemos, bueno, pongo que es un equipazo, es la guía que publicamos. Esta ya es la versión 3 de la guía que está en el horno. Estábamos esperando al tema de las mascarillas que finalmente ha salido hoy para hacerla pública, y mañana posiblemente la distribuiremos, la guía 3 ya adaptada y con algunas modificaciones. Tenemos además la herramienta, si veis al final de la guía pone pulse aquí si desea visualizar los cambios respecto a la anterior, porque es una herramienta muy útil, sobre todo para la gente que está en el día a día, porque así te compara directamente los dos documentos y te indica qué es lo que ha cambiado respecto a la versión anterior, y para que nadie se pierda además hemos adoptado un sistema de fotografías identificativas. Cada guía llevará una fotografía distinta en su portada de manera que tú fácilmente sepas si estás ante la guía, aunque tiene la versión 3 dentro del número de versión, pero así es todavía mucho más sencillo. Por ejemplo, la guía 2 llevaba este mando a distancia limpiado con una toallita higiénica, y la guía 1 pues era un check-in de dos personas por ciento cumpliendo las medidas de seguridad en un establecimiento hotelero. Así que así será fácilmente identificable en qué versión de la guía estamos. Y la última actualización que ha llegado esta mañana es la actualización del tema de las mascarillas. Se ha publicado la orden de sanidad porque se regulan las condiciones del uso obligatorio de mascarillas. decir que se entiende mascarilla aunque habla de preferentemente higiénicas y quirúrgicas en realidad cualquier trapo que cubra nariz y boca parece ser que para sanidad es admisible como para el cumplimiento de la obligación. Obliga a cualquier persona de 6 años o más o sea que los niños por encima de 6 años tienen también obligación de utilizarla. No se exige a personas con dificultades respiratorias cuando esté contraindicado por motivos de salud cuando sea por ejemplo incompatible con determinadas actividades como por ejemplo bañarse en la playa o bañarse en una piscina no parece que sea el medio más adecuado para llevar una mascarilla o cuando por causa de fuerza mayor o de necesidad no se pueda llevar. Y el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública en espacios al aire libre o en cualquier espacio cerrado de uso público abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros. Y la pregunta que nos haráis todos es en nuestro establecimiento hotelero será obligatorio pues nuestra respuesta con un criterio absolutamente prudencial es que en aquellos lugares del establecimiento hotelero donde no puedas garantizar la distancia de seguridad de 2 metros será obligatorio el uso de mascarilla por los clientes. Deciros también como alivio que esta orden entra en vigor mañana y que su eficacia durará durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas y en principio no parece que el estado de alarma vaya a ir más allá de las fases de desescalada con lo cual el 1 de julio podríamos entender que esta obligación decaería salvo que Sanidad la prorrogue después. Por mi parte nada más aquí tenéis mi correo electrónico ya os he dicho que cualquiera de las dudas que hagamos serán todas contestadas las que nos dé tiempo a contestarlas aquí lo haremos y las que no pues por escrito nos la podéis hacer. espero que os haya resultado de interés muchísimas gracias y voy a dar paso a Jordi que va a continuar con la parte técnica de la presentación muchísimas gracias. Nuria muchas gracias simplemente quiero apuntar dos cosas porque hay cosas que están preguntando en primer lugar esta presentación está siendo grabada y se colgará el vídeo y un resumen en la web www.forst.es en la sección de blog y además Osbeck tiene mientras estás haciendo el cambio a Jordi lo comento Osbeck tiene en su web todas estas medidas también mucho más detalladas en la web osbeck.com directamente en la home no sé si si estoy diciendo algo que está mal si me corregís tanto Nuria como Jordi Jordi ya perdón me decía hola que tal ¿sigues con esta presentación o la vas a cambiar? no yo creo que seguimos aquí pues nada adelante bueno pues buenos días mi nombre es Jordi San Juan como os han dicho soy el responsable técnico de Osbeck Salud que es el departamento específico de asesoría sanitaria de Osbeck y lo que voy a hacer en esta breve exposición es presentaros la guía que hemos desarrollado como herramienta desde la asociación para mantener informado y dar la guía y la cobertura a los establecimientos hoteleros de cara a este proceso de desescalada y mientras dure esta epidemia de COVID-19 la función del departamento en esta materia es como os digo manteneros informados dar una guía para que podáis desarrollar vuestros propios procedimientos en un amparo o en una seguridad jurídica y la siguiente de las de los objetivos del departamento en este y de la asociación en este ámbito es dar formación para asegurar que todo que todo el personal que se incorpora a los establecimientos en este periodo tenga la formación adecuada para para llevar a cabo estos protocolos que son bastante extensos y complicados lo que vamos a ver ahora aquí en esta presentación de 15 minutos es simplemente una una pequeña fotografía de lo que va a venir como os decía Nuria la guía tres semanas y vamos por la versión 3 yo vaticino que antes de verano iremos por la versión 10 porque si queremos tener una herramienta actualizada con los constantes cambios normativos con la constante aparición de guías transversales que son interesantes incorporar pues lógicamente hace que que las herramientas tengan que estar constantemente actualizadas versión 1 versión 2 el 11 de mayo y versión 3 que está ya a punto de salir porque prácticamente no tenemos que hacer ninguna modificación respecto al tema de las mascarillas porque ya lo teníamos contemplados la guía recoge como no podía ser de otra manera normativa actualizada todas las recomendaciones que derivan del ministerio de sanidad organización mundial de la salud el centro europeo de enfermedades contagiosas las normas del ICTE como no podía ser de otra manera otras normas que consideramos interesantes incorporar como pueden ser las de tú y otros operadores de interés y el objetivo como hemos marcado fundamentalmente es mantener al sector actualizado con información real y actual como un objetivo central aportar sensatez es decir hacer un filtro de que noticias tiene sentido o no tiene sentido incorporar y que tengamos la seguridad de lo que de lo que estamos marcando es viable es factible y es sensato vale que esto es una cosa que realmente en estos periodos suele hacer falta porque hay una mezcla de informaciones de todo tipo que marean y en último término dar seguridad jurídica para que cuando el establecimiento desarrolle sus procedimientos y sus protocolos no se meta en jardines y tenga la garantía de que de que está trabajando en un paraguas bajo un paraguas de legalidad la estructura de la guía se basa en tres bloques en tres principios primero informamos sobre los escenarios restrictivos en los que se operan cada fase de manera que damos la guía para que un establecimiento decida en qué momento debe o no debe abrir independientemente de que consiga o no consiga clientes esto ya se nos escapa pero por lo menos tener claro en qué momento y en qué condiciones uno puede reabrir su establecimiento después tiene un segundo apartado donde se informa de qué cosas tiene que hacer antes de abrir porque hay un trabajo muy importante de previo a la apertura esto no es pues abro y abro y ya veremos aquí hay un trabajo importantísimo de preparación para todos estos operativos de trabajo nuevos y el tercer bloque desarrolla los procedimientos operativos departamento por departamento servicio por servicio esto es extensísimo porque porque un hotel da muchos servicios de acuerdo con lo cual tienes que desarrollar muchísimos protocolos muchos procedimientos seguro que se nos han escapado algunos pero bueno la gran ventaja es que estamos constantemente dando formación y tenemos un feedback constante con los con los asociados y ellos son los que realmente nos van demandando información para la guía con lo cual la guía empezamos con 35 páginas ya creo que vamos por 55 y vamos ampliando porque la información va creciendo vamos al segundo de los bloques de la guía la información que desarrollamos en la guía para prepararnos a la apertura hay una primera parte que es las modificaciones estructurales el acondicionamiento que tengo que hacerle al establecimiento para prepararme a la reapertura de esta voy a hablar un poco más detenidamente después un segundo punto es toda la batería de documentación de procedimientos de registros de información que tengo que desarrollar estas partes importantes y se desglosa y se especifica los principios básicos que tienen que seguir hay otro paquete de gestión que tengo que desarrollar de manera bastante extensiva que es todo lo que va relacionado con el cliente toda la información toda la gestión de la información que voy a desarrollar acordaos que la normativa habla también de que hay que informar previa reserva de cuáles son las condiciones restrictivas o modificadas respecto a la operativa normal de un establecimiento con lo cual toda esta batería de información la tenemos que desarrollar respecto a los empleados hablo de la formación no solo es la formación aquí se habla de todo el acondicionamiento de los procesos de trabajo de los empleados de la selección de tipos de EPIs que hay que hacerle todo lo que envuelve a convertir el entorno laboral en un entorno seguro de acuerdo con lo cual aquí hay que también hablamos de las EPIs de la importancia de la selección de EPIs la guía apuesta a que sean los servicios de prevención de riesgos laborales o los que asesoren en el último término sobre qué tipo de EPIs hay que utilizar en cada situación se dan unas guías pero al fin y al cabo los servicios de prevención de riesgos laborales son los que tienen que intervenir en este tipo de decisiones hablamos de uniformidad y hablamos de material que hay que hacer disponible al cliente igualmente hay un bloque sobre proveedores también muy importante sobre proveedores de materia prima sobre los proveedores de servicios cómo tenemos que relacionarnos qué puntos tenemos que determinar qué seguridad tenemos que requerir sobre sus productos y sobre sus servicios hablamos también en el apartado de servicios sobre la reactivación de servicios de control de plaga sobre la reactivación de los servicios de los sistemas hídricos para la puesta en marcha de las instalaciones control de plaga laboratorios control de servicios oficiales de tipo industrial de carácter industrial como la revisión de ascensores de maquinaria de equipos de gas de electricidad etcétera todas las revisiones industriales oficiales después el último punto permisos verificaciones autorizaciones para reabrir los establecimientos todo esto se desarrolla de manera detallada en la guía en cuanto al condicionamiento en sí algo donde entramos en detalle sobre cómo tenemos que preparar nuestro establecimiento nuestro físicamente para la apertura pues el primer punto lógicamente que abordamos es el tema de los aforos la adecuación de los aforos a los escenarios en concreto los diferentes escenarios los van restringidos los establecen de manera concreta nosotros entendemos que en la nueva normalidad también habrán restricciones de aforo con lo cual y si no hay restricciones de aforo fija sí que habrá unas normas que te haga reajustar en los aforos los aforos siempre hablamos de las zonas comunes el aforo las restricciones de aforo no afectan al conjunto de habitaciones o de alojamientos pero evidentemente los va a condicionar si tú tienes unas restricciones de aforo en los espacios públicos al final no vas a poder ocupar de manera libre todas las habitaciones porque no vas a poder cumplir salvo que hagas malabares y consigas asignar horarios y hacer que los aforos se permitan o que tengas unos espacios comunes sobredimensionados y puedas acogerte a estas restricciones hablamos del tema de las mamparas hablamos del tema de la disponibilidad de puntos para que todo el personal clientes y empleados tengan siempre disponible geles hidroalcohólicos creemos que es un punto que va a favorecer la tranquilidad del usuario del espacio porque es lo que más garantía le va a dar de que en cualquier situación yo tengo disponible el disponer siempre de un equipo para higienizar mis manos más el disponer del espacio para mantener el distanciamiento social de dos metros más el refuerzo evidentemente de la limpieza que se va a hacer creemos que son los pilares básicos para crear ese entorno seguro y de confianza tanto en empleados como en clientes le apostamos por la tecnología contactless y la digitalización de todos los procesos que minimicen el compartir equipos y materiales esto es uno de los puntos donde más insiste en esta norma y también un apartado importante es el rediseño de mobiliario y equipos para buscar la facilidad de limpieza con lo cual aquí hay establecimientos que lo tendrán más sencillo y otros establecimientos donde deberán de hacer un esfuerzo mayor por evitar pues tapicerías textiles o de materiales que dificultan la limpieza con lo cual todo esto va a ser algo que tendremos que reorganizar en nuestro alojamiento para hacerlo amigable no sé si la palabra sería amigable al COVID o en inimigable en el bloque de servicios desarrollamos todos los departamentos que se trabajan en un alojamiento turístico desde la parte de atención al cliente y recepción hasta la parte de cocina muy importantes servicios de alimentos y bebidas restauración bares mantenimiento incluyendo las piscinas tema de animación es muy importante también aquí abordamos desde el tema de las discotecas salones juegos de niños todo este aspecto es muy importante y después evidentemente el apartado de la limpieza donde en este caso es el primer frente de lucha contra el coronavirus voy brevemente a mencionaros quizá porque sea lo que más interés pueda despertaros tema de servicio de restauración tema de piscinas y pincelada desde la limpieza no tenemos demasiado tiempo para extendernos quizá en las preguntas podemos entrar en algún detalle más pero entenderéis que desarrollar protocolos aquí en este formato de presentaciones es complicado en restauración intentamos que la guía dé cobertura a todos los servicios posibles para no primar o no priorizar un servicio u otro es decir si la gente el establecimiento quiere ofertar servicio de bufé se le especifica cómo debe ser el formato ya lo establece la ley prácticamente tenemos una normativa las guías completan pero la normativa marca con lo cual la normativa ya nos ha marcado cómo debe ser el bufé el bufé debe ser asistido y debe ser envasado de manera que no puede haber ninguna persona que se sirva de un alimento no envasado compartido con otra persona con lo cual el riesgo de contagio a través de un bufé se va a reducir al mínimo el único riesgo que tenemos en el bufé es las aglomeraciones y que se pueda mantener el distanciamiento social en los puntos de servicio por lo tanto será cada establecimiento el que decidirá si puede cumplir esa premisa es decir si solo tiene un punto de 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 show cooking donde hagan los huevos fritos y tienes a 200 clientes congregados en un desayuno en una hora pues difícilmente podrás respetar esa premisa de de bufé en un en un punto si tienes más diversidad o modificas tu carta para evitar esas aglomeraciones en los puntos de 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 servicio pues verás perfectamente por lo tanto es una cosa que tendrá que hacerse desde el hotel decidir qué tipo de platos sí qué tipo de platos no en qué formatos siempre bajo las premisas de mantener ese distanciamiento social entre las personas de dos metros que es algo que también te va a demandar el cliente servicio en mesa también se especifica cómo se debe de hacer desarrollo es extenso con lo cual bueno algunas pinceladas sobre la necesidad de que el camero vaya con guantes y mascarillas gestión de mantenería y de vajilla que están bien desarrolladas y el tercer punto importante en el en el servicio va a ser la limpieza con una frecuencia muy reforzada se desarrollan procedimientos frecuencias importancia de la ventilación básicamente en estos estos tres apartados también desarrollamos tema de banquetes desarrollamos tema de servicio en barra servicio en habitaciones es decir el apartado de la restauración es bastante extenso y entendemos que cubre todas las opciones que va a demandar un establecimiento turístico tema de las piscinas que al principio fue bastante angustioso porque nadie sabía si sí si no si nos podremos ir a bañar ya se sabía que las piscinas los niveles los niveles de cloración los niveles desinfectante las convirtieron en un entorno seguro con lo cual tenemos que trabajar bajo cuatro aspectos el tema de las piscinas el primero como siempre en este ámbito es los aforos el distanciamiento social los aforos actualmente son bastante restrictivos enseñamos cómo se recalculan los aforos para cumplir las premisas que son del 30% tanto dentro del agua como en la zona de playa gestión del agua tratamiento del agua es lo que menos dolores de cabeza nos va a traer lo hemos reforzado porque con la actual normativa es bastante exigente y bastante rigurosa tenemos procedimientos para reaperturas con analíticas todo esto nos lo marca la ley es decir aquí prácticamente no se ha inventado mucha cosa nosotros exigimos o requerimos unos ciertos niveles de desinfección en la banda en la banda superior de los límites legales una máxima depuración del agua dentro de los márgenes que te dé tu sistema de depuración y un refuerzo en las analíticas y controles pero no nos salimos de la ley porque el agua en sí no va a ser un problema para el coronavirus las normas de uso sí el distanciamiento social respeto de las distancias entre personas el duchado antes y después genes hidroalcohólicos prohibición de uso de vestuarios comunes esto en las zonas de piscinas exterior no tiene importancia en los hoteles pero en los spas y demás sí y ahí tenemos que y después un refuerzo en limpieza aquí damos alguna serie de premisas lo que no se pueda limpiar de manera constante no se debe de utilizar abogamos porque no se utilicen toboganes por la dificultad de limpieza ya os digo desarrollamos bastante extensamente este apartado también desarrollamos el tema de climatización que es importante pero aquí no me da tiempo a exponerlos y el limpieza en el apartado de limpieza básicamente cinco aspectos limpieza en zona comunes frecuencias métodos programas de limpieza documentación sentarse planificar organizar formar al personal todo esto está incluido dentro de los procedimientos y algo que se va a requerir la gente se tiene que sentar y estudiar y analizar junto con los proveedores de productos químicos para cada cosa que producto es aquí hay un mundo de preguntas de cuestiones en parte están resueltas en la guía en gran parte tienen que ser analizadas con los profesionales de proveedores de los productos de limpieza planes para las zonas comunes planes para las zonas de empleados muy importantes los office las zonas de cantinas vestuarios tiene que haber programas específicos de limpieza y reforzados para evitar contagios entre clientes protocolos para las limpiezas de habitaciones ocupadas y protocolo para las limpiezas también importantísimo tras el check out la limpieza de habitaciones vacías y por último un protocolo que es de obligado cumplimiento que todo el mundo tiene que ver de ser desarrollado y que aquí lo desarrollamos bastante y es el protocolo de ante un caso positivo cómo tengo que actuar en cuanto a planes de limpieza y en cuanto a otros servicios que se le tiene que dar al cliente en caso de que se sometiera a cuarentena por obligación o por requisitos por requerimientos de las autoridades sanitarias y por mi parte ya está he intentado ceñirme al tiempo y quedo a vuestra disposición para atender me imagino que la multitud de dudas que seguro que tendréis pues sí dudas hay muchas porque hemos regolado el tema y bueno vamos a ver si somos capaces de pregunta Manuel Lledo el hotel tiene derecho a permanecer cerrado tras el estado de alarma aunque tenga reservas de habitaciones confirmadas puede el hotel unilateralmente cancelar reservas amparándose en la situación actual o está obligado a aceptar esas reservas ya confirmadas no sé si ahí ¿me escuchas Javier? sí te escucho pero no te veo a ver si puedo compartir ahora espera un momentito ahora me ves ¿verdad? ahora te veo perfecto no podemos dar una respuesta generalizada además de que esta pregunta no va a poner apartado sanitario esta es una ponencia sanitaria una ponencia de reservas depende depende de la reserva depende de la formulación desde luego si el hotel va a permanecer cerrado nuestra opinión es que los autores mientras siguen esta circunstancia siguen estando en situación de fuerza mayor fuerza mayor que además si el hotel permanece cerrado se mantiene y por lo tanto esa fuerza mayor ampara la cancelación de las reservas obviamente si el hotel cancelará cancelará de bolíen o todos los sectores pero todo dependerá mucho de qué tipo de reservas es una reserva directa si no lo es es una operación agencia de viajes qué es lo que dice el contrato qué es lo que dicen las condiciones depende muy mucho tema comercial más que casi legal bueno legal referente a las condiciones comerciales es un tema que no podemos dar una respuesta porque no hay una respuesta única dependerá dependerá vale marcelo al server entonces a partir de cuánto de cuándo se permiten los banquetes máximo 100 personas en los salones de banquetes y restaurantes de toda España fase 2 cuando entremos en la fase 2 en principio estaba previsto que trajamos el próximo lunes pero parece que no va a ser así tenemos que esperar hasta el siguiente lunes 1 de junio en el exterior 100 personas en el exterior interior siempre y cuando 100 personas siempre y cuando sea el 50% de la zona entonces tenemos que estar hablando de hasta 100 personas para un salón de hasta 200 este puede hacer un 100 ¿me explico? sí Emilia Marta Sánchez ¿puedo lavar ropa de personal por ejemplo de camareros en un programa con oxígeno activo ya que es desinfectante a bajas temperaturas para no hacer polvo las prendas? es concreta es concreta la recomendación sanitaria es lavar todo a más de 60 grados otros procedimientos no están contemplados si estuvieran contemplados se contemplaría pero no lo están la recomendación sanitaria es de lavar todo a más de 60 grados si eres capaz de poderlo justificar es decir si el proceso eres capaz de justificar que es higienizante y que destruye los microorganismos sería válido porque porque se abre la tecnología pero tienes que justificarlo el decir es que yo utilizo oxígeno activo y con esto quizá no sea suficiente pero aquí pregunto yo ¿es momento para inventar? no sé desde el el oxígeno activo no es un invento está reconocido como un desinfectante se utiliza en piscinas hay dos productos químicos que generan oxígeno activo yo el mundo de la lavandería realmente lo desconozco pero como desinfectante si existe deberíamos de buscar el problema de los desinfectantes es que aquí las directrices de sanidad han sido bastante estrictas y solo consideran apto aquello que aparezca en su listado de virucidas y eso es un listado cerrado a marcas han sido bastante restrictivos porque podían haber abierto a principios activos como el desarrollo del Centro Europeo de Enfermedades Infectiosas pero lo han limitado es decir solo vale lejía calor o lo que me parezca en el listado entonces si ese oxígeno activo que estamos hablando por ejemplo no aparece en ese listado de virucidas difícilmente tú podrías validar que es apto porque los procedimientos los han restringido a los que aparecen en el listado de virucidas del Ministerio Cristina Carnicer hace dos preguntas en la misma línea y los hoteles solicitarán las pruebas del COVID a sus trabajadores y si solicitan la prueba a sus trabajadores correrá a cargo de la empresa ¿qué hay con el tema de las pruebas del COVID? a trabajadores y qué validez tienen creo que también es importante hablar de qué validez tiene una prueba del COVID esto es algo que tiene que definir cada empresa en colaboración con sus servicios de prevención no hay ninguna directriz en este sentido sobre si es recomendable o no hacer pruebas de las pruebas primeras de IGG porque yo no veo ahora mismo que se puedan hacer PCR a todos los trabajadores pero sí las pruebas de sangre y es algo que tienen que hacer siempre en colaboración con su mutua y con su servicio de prevención hay hoteles que lo han hecho y lo tienen como norma sobre todo para hacer un primer privado de aquellos que no tanto que puedan tener alquicorque sino que puedan tener positivos que puedan estar enfermos y por lo tanto puedan ser susceptibles de contagiar para ponerlos en cuarentena y pasar a situación de baja pero obviamente la segunda de las preguntas es que ¿quién corre con el gasto? La empresa Sí, yo si me permitís el Ministerio de Sanidad sí establece quiénes han de hacer las pruebas y quiénes no y en principio están destinadas a personas de riesgo o a personas que se han sometido a un posible contagio en principio salvo algunas actividades concretas de deportistas de élite y demás al resto de la población no se aboga porque se haga nosotros en la guía la línea que marcamos es la de la declaración responsable por el trabajo que firme o que declare de manera responsable que no tiene ningún síntoma compatible con la enfermedad es decir me he tomado la temperatura no tengo ningún síntoma ni nadie de mi entorno cercano está sufriendo esa enfermedad o está sufriendo síntomas eso es lo que nosotros entendemos más que hacer chequeos de temperatura hacer test que todos esos bajo la ley de la privacidad y protección de datos y de salud y demás podrían perfectamente negarse y te meterías en un jardín importante eso es lo que la guía marca como recomendación a partir de ahí como ha dicho Nuria servicios de protección de riesgos laborales son los que van a decidir en colaboración con los trabajadores los que van a decidir si se aceptan o no se aceptan estas pruebas yo personalmente desde el punto de vista técnico no lo veo y el ministerio de sanidad no apuesta por ello de cualquier manera corregirme si me equivoco la prueba certifica que en ese momento tú no eres enfermo de COVID pero a los 3 segundos o al segundo puedes serlo es así ¿no? Claro, claro es que aquí hay una batería de preguntas de test tú puedes lo normalmente lo más barato lo más sencillo y más rápido es que te hagan un test serológico para ver si tienes defensa si tienes defensa pues ya está en los pasados te hacen una prueba para ver si en esos momentos eres portador o no pero es que el que tengas defensas si tienes defensas y no tienes no te da positivo en el PCR significa que tú ya lo has pasado y estás inmunizado si te sale negativo ¿qué significa? pues que aún no has desarrollado defensas y puedes estar infectado o no has desarrollado defensas y no estás infectado con lo cual todos los test son complementarios al final los serológicos tienen su sentido como primera prueba o por estudios sociales amplios pero no es una nunca una prueba te dice si o no pasa o no pasa estas cosas van a cambiar también quizá a lo mejor en el de otoño aparecen las aplicaciones móviles de 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 si que te determina si has estado cerca o no cerca de un contacto de una persona contagiada es decir van a aparecer esto va a evolucionar con el tiempo a fecha de hoy nosotros con el marco legal que tenemos hoy creemos que no no procede meterse en jardines de 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 analizar test que que no te no te no te aclaran ninguna situación es algo momentáneo y y que no sabemos si si lo que sí que es cierto es que en en mientras llega la vacuna la cura etcétera es la única herramienta de carácter sanitario científico que tenemos y estamos viendo como otros países están procediendo testeos masivos de su población de hecho algunos incluyendo esta prueba como condición sine qua non para entrar en el país no así que posiblemente nos veamos que cambiemos en los próximos semanas de criterio si se se empieza a extender también aquí la idea yo siempre digo que nosotros vamos 62 días por detrás de 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 Wuhan de China no y si allí están haciendo a la test a razón de un millón de test diarios o todos en población para testear 11 millones en 11 días pues a lo mejor nosotros dentro de 62 días que nos lleva a julio estamos haciendo esta cantidad de test también porque no tenemos otro tratamiento ahora mismo que nos permita seguir adelante es cierto lo que dice Jordi lo que dices tú este test que sirve para el momento preciso exacto en el que te lo haces no te garantiza nada en futuro pero también es cierto que excluir de la circulación aquellos que puedan ser portadores garantiza que obviamente el nivel de contagios va a ser inferior simplemente es una cuestión más de prevención que de tratos Sandra Martínez una pregunta que supongo muchos estarán haciendo ¿la guía estará disponible para todos? ¿solo es para los socios de OSBEC? ya está disponible para todos las guías están sabéis que tenemos a través de la web se accede a lo que nosotros es un Padlet está hecho bajo esta tecnología es un panel donde colgamos de manera libre y es accesible para cualquiera que tenga el enlace y en nuestra web está cualquier descarga de documentos y las guías de OSBEC de momento están disponibles allí todas en todas sus versiones para poderse descargar pero obviamente también agradecemos a todos aquellos que tengan establecimientos hoteleros que no solamente se descarguen en nuestras guías sino que sí interesen por asociarse a OSBEC porque el trabajo que hacemos es muy serio y merece la pena estar aquí Recomendable Inmaculada Álvarez ¿qué tipo de mascarilla sería conveniente utilizar cuando trabajemos? En la guía lo único que marcamos es que estén homologadas y a partir de ahí lo lógico es que de higiénicas para arriba y ahí está la intervención de los servicios de prevención de riesgos laborales nosotros hemos aclarado un poco lo que entendemos porque sí que había bastante polémica en qué tipo de trabajo necesariamente deberías de llevar una mascarilla como tal y en qué tipo de trabajos se podría valorar el utilizar una máscara facial en sustitución de la mascarilla no es algo que se debe hacer con mucha propiedad pero también aquí entramos en la sensatez es decir aquí va a haber mucha gente trabajando en muchas horas y con un nivel de riesgo mayor o menor se puede flexibilizar y se puede la normativa habla de protecciones adecuadas equipos de protección adecuadas con lo cual mascarilla pues ya si llevan filtro no llevan filtro válvulo de filtro si es de quirúrgica o no quirúrgica lavables o no lavables esa decisión la tiene que tomar junto con los servicios de prevención de riesgo laboral y junto con tus proveedores a ver qué ofertas tienes qué servicios tienes qué gasto va a suponerte y ese estudio es un estudio pues como el de los productos químicos sentarte con la mutua sentarte con tus proveedores y tomar la decisión de qué tipo de mascarillas vas a trabajar como mínimo homologada es decir descartando las caseras o de aquellas que no tengan una homologación clara perfecto Sergio González incide en un tema que creo que se ha explicado pero bueno si queda dudas yo lo volvería a tocar recomienda Osbeck una empresa que oferta desinfección por ozono concretamente Ivergest bajo qué contexto si tú tú requieres una desinfección certificada profesional no te pueden desinfectar por ozono es que no te lo pueden hacer porque porque sólo las empresas que desinfectan a nivel profesional primero que tienen que estar registradas en el servicio oficial y después sólo pueden registrar aplicar procesos productos de desinfección que le marca el ministerio con lo cual podrá venderte un aparato de ozono yo eso y el ozono tendrá sus funciones como desodorizante y tiene sus sistemas de precaución aquí el problema es que que para desodorizar o para tratar un ambiente en ozono no es lo mismo como para matar las dosis que se necesita para matar un microorganismo un virus en una superficie la cantidad de ozono que tienes que aplicar primero que los estudios aún son confusos y después que todo apunta que las dosis las cantidades de ozono que necesitas irradiar en ese ambiente sobrepasan con creces los límites máximos de exposición que establece el Instituto Nacional de Seguridad y Gino de Trabajo con lo cual ¿dónde vas a ponerte? ¿en qué situación vas a ponerte de riesgo para irradiar o nebulizar un ambiente con un ozono unas dosis peligrosas y todo esto ¿para qué? si existe un producto como el etanol que lo mata es decir ¿dónde vamos con estas tecnologías? legalmente a nivel profesional no se pueden utilizar y a nivel doméstico pues bueno sí pero no vas a tener ninguna garantía de que estás haciendo las cosas bien y encima estás poniendo en riesgo a tus empleados o incluso al usuario que entre en ese ambiente donde acabas de hacer una aplicación meternos en jardines sinceramente la respuesta es clara ozono no para esto para otras cosas puede ser pero zono para el COVID-19 no vale esta no se ha repetido pero a lo mejor puede haber un detalle Carlos Aviñó buenos días Nuria si oílo bien ha habido cambios en la fase 2 con respecto a la celebración de bodas y eventos serán de 100 personas ¿qué ocurre con los cócteles y barras libres? es está dentro ¿no? pero mismo está dentro de lo mismo cuando se habla de la celebración de estos eventos hay una máxima por encima de todo que es las medidas de distanciamiento social por eso te obligan han elevado el límite a 100 personas para que las bodas sean un poquito más atractivas para los contrayentes que puedan invitar a más gente de su familia pero te obliga a que sea el 50% del aforo por lo tanto en cualquier momento de esa celebración el distanciamiento social se tiene que producir así que los cócteles y las barras libres los podrás hacer siempre te quedas en ese espacio y siempre que cumplas con los criterios de distancia y en fase 2 la restauración solo se permite sentado con lo cual el cóctel sentado la copa sentado la barra libre sentado ahorro de costes para el hotel también las discotecas no y las discotecas en fase 2 no se permiten y el ocio nocturno tampoco ¿qué recomendación Luis Fernández dice ¿qué recomendación de sellos podéis tener para los hoteles con mucho volumen de restaurante y eventos? de momento ninguna de nuestras recomendaciones de sellos nuestras recomendaciones de protocolo esa persona que tenga mucho volumen de restaurante y mucho volumen de eventos ahora mismo su volumen de actividad obviamente se verá tremendamente perjudicado no tendrá tanto volumen y al final lo que tendrá que hacer es realmente haber hecho el protocolo que garantice que está haciendo las cosas bien y los espacios donde va a organizar con las limitaciones que le establezca cada fase aquellos espacios pero nosotros no recomendamos un serie no te dice nada realmente lo que dice que estés haciendo las cosas bien es que el procedimiento que estés aplicando sea bueno y sea adecuado y sea ajustado a la norma Manuel Moreno nos dice buenos días mi pregunta es referente al modelo de compromiso que nos firma el cliente está respaldado por alguna ley si el cliente incluso habiendo firmado ese documento se negase a marcharse del hotel por el incumplimiento de nuestras normas se podrá rescindir ese contrato y otra pregunta ¿se podrán descargar los protocolos? bueno los protocolos eso está claro ya que sí y si Manuel Moreno que creo que es asociado nuestro es un director de uno de nuestros hoteles lo tiene y los documentos los tiene la posibilidad de rescindir el contrato se basa obviamente claro que sí en esas legales por un lado está el régimen de admisión y decimos que forma parte el cumplimiento de estas obligaciones del régimen del reglamento del régimen interior del hotel y por lo tanto el reglamento esté obligado cumplimiento y el propio decreto que establece que los clientes están obligados a cumplir y si no lo hacen pueden ver cancelada su reserva o anulada su instancia pero es que además hay una resolución de esta semana del director general de turismo de la comunidad valenciana que ampara precisamente y hace una referencia expresa a que el incumplimiento de estas obligaciones puede facilitar o puede posibilitar al establecimiento a cancelar la reserva sin derecho de jurisdicción sí, sí está basado en la legalidad claro que sí solemos hacer todo basado en la legalidad normalmente y ahora respecto a la documentación los asociados que lo deseen nos pueden solicitar los textos no solo los protocolos sino los registros que acompañan a muchos de los protocolos los tenemos en formato Word para que y para que quien lo desee que nos lo solicite y se lo reenviamos Luis Borrego habría que tener en cuenta los servicios que se realizan fuera del hotel como actividades excursiones que proponen hotel porque se realizan fuera y además es algo que en temas comerciales se habla mucho del grosel y de la venta gozada una excursión hay que meterlo dentro de esos protocolos al menos como la excursión imagino que no sea el hotel el que la contrate sino que sea que una empresa externa debes de tener la garantía si forma parte de tu producto y la luego el turismo activo ya está permitido y este tipo de actividades a partir de fase 2 ya está permitida también pues que tenga las garantías que aquellas personas con las que contratas también tienen obviamente igual que tú sus protocolos hechos su política hecha sus actuaciones hechas de desinfección cada uno en su ámbito no es lo mismo alquiler de coches que paseos en bici que excursiones andando una excursión a pie pues seguramente necesitan medidas de seguridad diferentes más que la distancia o llevar medios pero una excursión de coches requerirá procedimientos de desinfección de cada uno de los elementos etcétera asegúrate que tu partner en estas actividades ha hecho sus deberes también lo que os decía que la guía siempre se enriquece con este tipo de jornadas porque ese punto precisamente no lo tenemos contemplado teníamos contemplado todo el acceso de empresas y proveedores externalizados al hotel pero no habíamos contemplado ese aspecto que bueno pues un aspecto más para la versión 4 Sergio González creo que la parte de eventos es el más complicado ¿qué nos plantea la normativa? no sé si esto se ha respondido ya uno ¿qué nos plantea la normativa respecto a la consideración del cliente de evento entre comillas unidad familiar o grupo o cliente individual en lo que se refiere al uso de los servicios e instalaciones? no entiendo la pregunta ¿en apartamentos? ¿en apartamentos? no, no, no en eventos creo que el apartado de eventos es el más complicado ¿qué nos plantea la normativa respecto a la consideración del cliente de evento entre comillas unidad familiar o grupo cierro comillas o cliente individual en lo que se refiere al uso de los servicios e instalaciones? a ver no hay ninguna diferencia aquí las personas son personas de la iglesia da igual por donde vengas si tienes una familia entera si te ha alquilado un evento un grupo familiar para una boda que si el cliente está alojado en una habitación el uso de las instalaciones es exactamente y las obligaciones si tienen que cumplir es exactamente el mismo para todos ahí en la guía concretamos no sé si a lo mejor van por ahí los tiros que cuando se organice en un hotel un evento pues si se puede y siempre que se puede pues hay que intentar por ejemplo que las entradas y salidas que no se compartan espacios con el de los hoteles el de los huéspedes alojados y a criterio del contratante si se quiere implantar en un congreso en un evento típico si se quiere implantar el tema del registro y control de temperatura de los asistentes pues bueno es una cosa que tienes que tratar con tu cliente esas dos matizaciones al resto pues las normas que imperan en cualquier evento de distanciamiento social etcétera vale Lidia Martín estoy haciendo una selección a lo mejor no sé si llegamos a todas pero en el salón de espectáculos y bar los clientes se levantan e intercambian mesas y sillas constantemente ¿cómo hacemos ante esto? ¿Belcro? Lo de Belcro lo digo yo Atados a las sillas Tiene que formar parte nos hemos dicho que cada establecimiento uno de los deberes que tiene que hacer y tiene que atropellar a su realidad concreta es establecer este tipo de obligaciones hay que informar al cliente cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir en ese establecimiento concreto entre otras no podráis compartir ni mesa ni silla ni cambiarse ni hacer el juego de la silla durante su estancia por eso seguimos insistiendo que va a requerir modificaciones muy importantes de nuestros comportamientos yo os pongo un ejemplo el otro día que salimos en una de las terrazas que ya se pueden abrir era muy difícil para nosotros no compartir un plato entre dos o tres personas que estábamos porque estamos muy acostumbrados a hacerlo y esto que comenta pues va a ser así obviamente tú al cliente le vas a advertir que no lo va a poder hacer porque además requeriría cada vez que se cambie de persona requeriría una limpieza y desinfección de ese elemento y por lo tanto hombre los que forman parte de la misma unidad familiar en principio sería más problemático que esto ellos ya están acostumbrados a compartir sus cosas pero la gente tiene que tomar todavía conciencia de educación que su comportamiento cambiará sobre lo que era es un problema para los hoteles controlar esto un problema horroroso hay algún protocolo extremo que llega a apuntar la trazabilidad del cliente en los puntos de restauración donde se ha sentado y demás y quién se ha sentado al lado para que en caso de que se viviera un contagio pudieses identificar los clientes no creo que nadie llegue a desarrollar ese protocolo pero si lo hiciera pues bueno esto de la movilidad dentro de las sillas aún generaría más más río porque porque ya te digo que hay algunos protocolos que te digan este señor se entró hizo el servicio de desayuno tal se sentó en la mesa tres y entró a la cafetería y se sentó en la zona cuatro que nosotros no abogamos por ese tipo de procedimientos pero bueno que ahí están Edel Morales y esta es una pregunta que me hago yo también ¿los guantes eran necesarios para el personal? ¿la tendencia es no recomendarlo? Aquí aquí tenemos tenemos el corazón partido nuestro criterio es que sí ya sabemos los problemas sanitarios y la falsa sensación de higiene que genera pero o sea la falsa sensación de higiene que genera para el usuario pero para el que para el huésped genera una sensación de seguridad con lo cual protocolos como los de TUI lo requieren nosotros al final abogamos que todo lo que son actos de intercambio de objetos entre cliente y y y empleado debe hacerse con guantes pero que el guante se debe de formar informar muy bien al personal de que el guante no significa que tú no debes de higienizarte las manos tras cada contacto con el crito por lo tanto personal de recepción va a utilizar guantes camareros van a utilizar guantes personal de limpieza va a utilizar guantes servicios técnicos cuando entre las zonas privadas han de utilizar guantes bufetiers cocineros en show cooking guantes y en cocina cuando estén haciendo tareas de emplatado o manipulación de alimentos elaborados han de utilizar guantes el guante tenemos que hacer un esfuerzo porque se utilice bien pero es un tema que genera tranquilidad que genera seguridad a que lo visualiza y forma parte ya de de la cultura de la sociedad no podemos decir guantes no porque porque vamos se va a observar un rechazo o una inseguridad ante el que no lo lleva Montserrat Bolaño limpieza tendrán que tener más tiempo de limpieza tendrán que tener más tiempo de limpieza y en un hotel que me faltan acentos comas y todo y en un hotel que habitaciones que habitaciones tengan muchos elementos decorativos tendremos que quitarlos temporalmente sí ya está recomendado una de las primeras cosas que hemos hecho es eliminar todo aquello que sea su cuerpo y que entorpezca las tareas de limpieza nosotros en el tema de la limpieza y el tiempo ahora que lo has dicho el lío lo tenemos con las salidas las salidas de las habitaciones protocolos de limpieza con el check out son bastante extensos bastante rigurosos y entonces ahí sí que importa que se hagan de una manera tranquila pausada con tiempo sin prisas recomendamos tres días si se puede tener la habitación bloqueada para que se haga una limpieza y se dé un tiempo sin uso la habitación para que se inactiva es una recomendación no es necesario que tú lo hagas si tú tienes demanda suficiente que ojalá se puede hacer el ICTE establece dos días lo que no tiene sentido es que tú hagas una salida en dos horas porque se van a las 12 y a las 4 tengo que tener la habitación lista porque me entra un nuevo cliente eso puede significar que se haga ese protocolo de salida se haga mal entonces ahí sí que tendréis que estudiar que la gente tenga suficientemente tiempo después hay unos protocolos marcados es decir la limpieza de zonas comunes se tiene que hacer como mínimo cada dos horas pues las tendrás que hacer cada dos horas la limpieza de zonas comunes en un espacio tiene que hacer cada hora pues no tendrás que hacer una hora tendrás que sacar cuentas y verificar si tienes suficiente gente para hacer las limpiezas tal como te marcan en los procedimientos desde luego nosotros vamos a requerir que se tengan por escrito con lo cual cuando uno se empiece a documentar y empiece a especificar tiempos recursos quizá ahí le salgan las necesidades los recursos humanos que requiere para cumplir esas premisas Javier tengo que dejar yo creo que debemos ya porque si no podemos tirar no me esperan ahora mismo también en otro en otra videoreunión lo prometido sigue en pie contestaremos a todas y cada una de las consultas que estén pendientes no las podéis hacer llegar vosotros si las podéis recuperar de la aplicación y si no aquellos que no le hemos contestado la respuesta directa o indirectamente con nuestras intervenciones que nos manden un correo electrónico y las contestaremos y las contestaremos todas perfecto pues bueno muchísimas gracias a todos los asistentes los que han asistido a esta jornada a los participantes gracias por el cariño que habéis puesto a vuestras presentaciones gracias a la consejera de turismo bueno a turisme de la Generalitat Valenciana que a veces me confundo con el nombre gracias a Osbeck y desde Forst pues nada os animamos a seguir a todos nuestro lema cuando haces cosas pasan cosas también os digo una cosa cuando no haces cosas también pasan cosas pero no las que tú quieres que pasen así que damos por finalizados estos cinco webinars un abrazo a todos y seguimos mucho ánimo y a por los retos que son muchos y las oportunidades que también son muchas muchas gracias Javier gracias adiós hasta luego